Bienvenidos a La Rioja, tierra de poetas y cantores. ¡Ah, carnaval en La Rioja! Los changos y las chinitas, las calles ya han adornado, con ramillete de albahaca, con el muñeco labiao, por el carnaval. ¡Ay, Vidalita, y que se va a acabar! ¡Que se va a acabar! ¡Ay, Vidalita, y al año cabal! Soy Jorge Santillán, estamos integrando junto a mi amigo Ángel Molina Torres, el conjunto, o el grupo, si se quiere, folclórico, La Vertiente. Esto comenzó aproximadamente hace dos años, pero anteriormente ya venimos juntos y hace más de 30 años compartiendo con él el canto. Y bueno, como él anticipó hace dos años, hemos decidido juntarnos y seguir transitando este camino del canto con este nombre de La Vertiente. Yo crecí escuchando a ellos dos cantar. Mi acercamiento hacia la música y a intentar acompañar fue porque, bueno, desde chico los vi a ellos dos y, bueno, siempre quise estar con ellos. Y bueno, ahora estoy acompañándolos y, bueno, para mí es un placer, ¿cierto? Bueno, esto que vamos a cantar es Chaya del Corcelito, que es de Ramón Navarro y Coplas Populares. Vámonos más. Yo soy cantor de Vidalas, también me gusta opinar. Chayar es lindo en La Rioja, pero no es solo chayar. No confundo la alegría con el vino amontonado. De la primera soy dueño, del segundo esclavizado. Toma un corcelito y que suene el tambor, tómate el ramito de albaquita en flor, que amor con amor se chaya, si se amaña con la maña del carnaval. Cantar es una de las expresiones más puras y maravillosas del alma y es una herramienta propia que uno tiene inserto gracias a un don. Y bueno, esto de cantar desde niño, y creo que como casi todos acá en nuestra provincia, que somos cantores, cantor de oído se dice, porque somos sin estudio. Somos cantores naturales y bueno, la voz, aparte de ser una herramienta, creo yo que es un don que nos dio Dios. Toma un corcelito y que suene el tambor, tómate el ramito de albaquita en flor, que amor con amor se chaya, si se amaña con la maña. Del carnaval, del carnaval, del carnaval, del carnaval, del carnaval, sí señor.